Y de Nueva Zelanda viajamos sin escalas directamente a Israel porque en Jerusalén retiran las notas del Muro de los Lamentos antes del Año Nuevo Judío. Según la tradición, aquellas personas que se acercan al muro pueden escribir sus deseos en un papelito, lo doblan y lo guardan en una de las grietas o recovecos del muro. Desde ese momento, desde que el papel toca el muro, se convierte en un objeto sagrado y no puede ser destruido. Pero notas escritas a mano y dobladas se colocan en las grietas de las piedras antiguas antes de ser retiradas, antes de la festividad del Año Nuevo Judío del Muro de las Lamentaciones, el lugar de oración más sagrado del judaísmo en la ciudad vieja de Jerusalén. Dos veces por año, todos los papeles se retiran y se entierran en el Monte de los Olivos, una vez en la fiesta de Pascua y la otra vez antes del Año Nuevo Judío que este año cae el 25 de septiembre.